Muchas gracias Legañoa. Y como parte de la respuesta al llamado a defender la revolución frente a los recientes hechos violentos ejecutados por elementos delincuenciales organizados y financiados desde Estados Unidos y a las acciones de guerra cibernética y terrorismo mediático, nuestro pueblo protagonizará en las próximas horas varias demostraciones de respaldo popular. Estas actividades, que tendrán una limitada participación de personas y se realizarán en lugares abiertos, dan continuidad a las iniciativas de condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, recrudecido de manera criminal por la administración Trump en tiempos de pandemia, con medidas que mantienen plenamente vigentes el actual gobierno norteamericano. En el caso de La Habana, tendrá lugar un acto en la explanada de La Piragua este sábado 17 de julio a las 7 de la mañana, en el cual participará una representación de la población de la capital. Este evento público, convocado excepcionalmente en las actuales circunstancias epidemiológicas, toma en cuenta el reclamo de amplios sectores de nuestra sociedad que desean expresar de manera presencial su total condena a los disturbios que provocaron daños humanos y materiales y pretendieron alterar la paz y la tranquilidad ciudadana. Constituirá además un llamado a la unidad y la solidaridad frente a quienes pretenden inocular el odio en el alma de la nación cubana. Durante su realización, los participantes deberán cumplir estrictamente con las medidas higiénico-sanitarias correspondientes. Se ha decidido convocar de manera excepcional en La Habana un acto que tendrá la participación limitada de un grupo de habaneros a partir de la solicitud que han hecho un grupo importante de amplios sectores de la sociedad de la capital. Es respuesta a la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, es respuesta también al bloqueo que hemos tenido el pueblo de Cuba y es también como respuesta a los actos de violencia que se han realizado. Yo creo que nosotros debemos de manera presencial y como te decía, de manera excepcional hacerlo. Estamos en medio de un momento único, un momento único para la patria, un momento excepcional y es por ello que se ha decidido convocar este acto mañana a las 7 de la mañana en este lugar. Pero va a ser un acto donde es limitada la participación de las habaneras y los habaneros que aquí se han convocado. Es un acto donde estamos pidiendo sobre todo el distanciamiento físico de las personas que vengan. Es un acto donde estamos pidiendo que todo el que venga, venga protegido. Si es posible con dos nasobucos, que venga con sus sustancias hidroalcohólicas o cloradas. Aunque tenemos que explicarte que también a ambos lados, a la entrada para el acceso a este lugar, se va a tener la posibilidad de esta sustancia, va a haber varios puntos donde vamos a tener acceso a ello. Y vamos a escuchar también el reclamo del pueblo habanero, pero el reclamo sobre todo por la paz, el reclamo por la unidad, el reclamo por la construcción del socialismo, el reclamo por la construcción del bienestar del pueblo, el reclamo también por la unidad de todas las cubanas y los cubanos. Es una construcción, pero todo en un proceso de inclusión social. ¿Qué es por ello? Por lo que ha luchado la revolución cubana, por lo que ha luchado, por lo que luchó Fidel, por lo que ha luchado Raúl, por lo que lucha nuestro gobierno encabezado por el compañero Díaz Canel, nuestro primer secretario del partido en el país, nuestro presidente de la República. Es porque el por lo que...